Saludos mi gente, aquí Charly, bienvenidos al canal. Y en el día de hoy, amigos, les traigo una reseña de una fragancia que me he vuelto adicto a ella. Sin querer queriendo, me he vuelto adicto a esta fragancia. Es una fragancia que paso por el frente de mi perfume y tengo que agarrarla, aunque sea destaparla y olerla, señores. Una cosa ridícula, digo yo, porque es que me encanta, me fascina, me gusta llevarla. Recibo cumplido, imponente, se deja sentir una fragancia espectacular, señores, en todo el sentido de la palabra. Así que veamos de qué estamos hablando. Pues amigos, esa fragancia que me tiene adicto a ella, que la quiero utilizar todos los días, que me encanta. Esa fragancia viene de la casa de Louis Vuitton y por nombre lleva Hombre Nomade o Sombra Nómada. Mi gente, qué fragancia espectacular. Esto es el Medio Oriente en botella. Una fragancia oriental totalmente, donde en sus notas te encuentras con incienso de olímano, te encuentras con rosa, te encuentras con oud, azafrán, abedul, benjuic, amberwood y geranio. Mi gente, esto es una fragancia espectacular, espectacular. Y me la tengo que aplicar, mi gente, porque esto... ¿Vieron ese spray? Magnífico. ¡Ah! ¡Qué rico! Mi gente, esta salida. Ok, el oud que está aquí, en esta fragancia, es un oud de Bangladesh, que en sus características tiene similitudes al oud indio. Pero aquí, mi gente, esto está bien, bien, bien mezclado. Esa salida, lo que puedo sentir es ese golpe de azafrán, el oud ahí presente, y la rosa. Y algo ligeramente frutal, que tiene que ser ese raspberry. Pero el oud, ok, para mí, este oud no es animálico, pero, ojo, quizás para otras personas que no están acostumbrados al oud, puede ser que lo sientan apestoso, ligeramente animálico, porque realmente está ahí en el límite, ahí en el medio, en el medio de ser animálico y de estar bien calmadito. Está ahí en el medio. Esas notas que les mencioné, la azafrán, la rosa, y esa parte frutal, como que le caña ahí encima a ese oud, y están bien juntas. Tú las puedes percibir, todas esas notas que les dije, las puedes percibir ahí en esa salida. ¡Pum! El oud siempre presente. Siempre, siempre ahí presente el oud. Y luego, cuando pasan unos, le pongo unos cinco minutos, empieza a salir más presente, se empieza a sentir más la rosa. Empieza a salir la rosa, ahí presente. La pegas a percibir. Y viene como junto del benjui, dándole ese toquecito medio dulce. Como avainillado. Y en cuantito pasan otros cinco minutos, cinco, diez minutos más, empieza a salir el raspberry más prominente. Esa frambuesa ahí, que aquí esa frambuesa es brutal, mi gente. Brutal. Esto es una magnífica creación. Por cierto, una fragancia que fue creada en el 2018 por Jacques Cavalier. Él es el mismo perfumista que hace todas estas fragancias de Louis Vuitton. Pues volvemos al tema. Después de esa parte media, que empiezan a salir ese raspberry más presente, junto con el benjui, ya la rosa va apagando un poco. La rosa va apagando un poco y empieza a salir esa nota de incienso. Ese frank incienso, ese incienso de olíbano ahí más presente, dando ese toquecito ahumado. Entonces el oud empieza a dar ese carácter, esa característica de tipo leather. Es un oud tipo madera, maderado, leather, cueroso. Así empiezas a sentir ese oud aquí, dando ese acordecito a leather. Y realmente ese acordecito a leather te puede recordar las mismas carteras de Louis Vuitton cuando entras a la tienda. Aquí hay una calidad excepcional, mi gente. Una calidad terrible. Y ese oud de Bangladesh, si no me equivoco, es un oud que Louis Vuitton tiene la exclusiva con esa gente. Y ese es el oud que utilizan para su fragancia. Y es súper, súper delicioso. Una calidad excepcional lo que hay aquí. Esta es la fragancia de toda la línea que para mí vale lo que cuesta. Realmente. Una fragancia brutal. Una fragancia que su performance es de más de 10 horas en piel más. Más de 10 horas, mi gente. Quizás 12, 14 horas en la piel proyectando un bismo. Esto proyecta a dos metros. O sea, donde quiera que vayas, te van a sentir. Te van a voltear. Vas a causar reacciones. Agrada la fragancia. Agrada totalmente. Siempre recibo cumplido. Siempre. Literal. Siempre. Siempre que paso, donde vaya, siempre voltean. Siempre llamo la atención. Porque esto es una fragancia. Si esto no es una fragancia discreta. Esto es una fragancia que quiere llamar la atención. Quiere llegar a un sitio y dejarte sentir. Esta es la fragancia que necesitas. Porque esto es súper potente. Como dije. Esto es oud, rosa, azafrán. Con esa raspberry envolviéndolo todo. Y en un secado que se puede percibir algo. Un acorde de cuero. Que se lo tiene que dar aquí también ese oud. Pero mi gente, qué calidad. Aquí hay una calidad increíble. Deben probar esta fragancia. Esto es un combo rosa oud. Pero esto es un combo rosa oud único. Y la calidad la puedes percibir desde que atomizas hasta el secado. ¿Por qué? Porque esta fragancia. Me la apliqué. Al otro día. Yo me huelo la mano. Y lo que huelo es oud. Mi gente. Es esta fragancia. Que el oud se queda impregnado en tu piel. Y después de 12, 14 horas. En lo que vas a oler es oud en la piel. Literalmente. Mi gente. Literal. Y esta fragancia, mi gente. Me recuerda a otra. ¿Y a qué fragancia me recuerda? Es solamente un recuerdo. No es que huelan similares. Ni que sean idénticas. Pero me recuerda una a la otra. Y esa fragancia es... More Than Word de Sergio. Me recuerda a Hombre No Me. Realmente. Comparten ese aspecto frutal. Esta es más afrutada que esta. Pero aquí lo que yo... Lo que a mí me recuerda. Una a la otra es esa parte de incienso. Me recuerda mucho. Y por ejemplo. Yo estuve utilizando esta fragancia. Un día. Y al otro día. Utilicé More Than Word. Y mi esposa me dice que si estaba utilizando la misma fragancia del día anterior. ¿Sabes? Ella se confundió. Pensó que era Hombre No Me. Realmente. Me recuerdan una a la otra. Pero aquí. El Ut está doblemente presente. Aquí tienes Ut. Pero aquí está a la doble potencia. Esto es una fragancia literal de Ut. Donde... En ese secado. Es incienso. Un ligero acorde a cuero. Amaderada. Y con un ámbar. Que lo puedes percibir. Que está por debajo. Pero bien leve. Esto aquí más es Ut. Rosa. Esas especias. El azafrán. Incienso. Y ese acorde a cuero. Es una fragancia espectacular, mi gente. Una fragancia elegante. Esto es súper elegante. Y súper, súper sexy. Eso es esta fragancia, mi gente. Una verdadera locura de fragancia. Tienen que probar esta fragancia. Realmente. Siento que... No me atrevo a decir que sea difícil. Porque no... No sé. Tienen que probarla. No la siento difícil, mi gente. Y tampoco siento que el Ut sea animálico. Como dije anteriormente. Puede ser que para los que no estén acostumbrados al Ut. La sientan así. Pero esto está aquí bien mezclado, mi gente. Bien mezclado. Vayan a una boutique y pruébenla. Esto es impresionante. Esto lo tiene todo. Performance. Cumplido. Proyección. Esto te dura una eternidad en la piel. Como dije. Después de 14 horas. A la 20. Te hueles puro Ut en la piel. Puro Ut, mi gente. Así que. Esta es mi pequeña reseña de esta fragancia, mi gente. Pruébenla. Pruébenla. Que esto es una maravilla. Mi gente. Suscríbase en el canal. Denle a la campanita. Y hasta la próxima. Peace. 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 Peace.